A puerta cerrada ante el juez y los abogados, Anders Breivik volvía hoy a la corte de Oslo. Una vez más ha mostrado su total indiferencia por los asesinatos. Todo este tiempo ha permanecido en una celda aislado. Y la orden del juez es clara, seguirá así durante las próximas cuatro semanas. El acusado describe su aislamiento como aburrido y monótono y como un método de tortura sádico. A la misma hora y a 40 kilómetros, 500 familiares de las víctimas visitaban por primera vez la isla de Utoya. Venir hasta aquí es difícil para ellos pero quieren hacerlo. Nosotros tenemos el deber de preocuparnos por ellos y su bienestar. Tan difícil como para Ansor y Almir. Ven hoy por primera vez el vídeo que grabaron cuando se escondían del asesino. Se encontraban bajo la casa y salieron cuando vieron a dos policías, minutos después de que Breivik se entregara. Somos de los pocos que quedan vivos en Utoya. Esto es totalmente enfermo. He oído disparos por todas partes. Tengo miedo. Este domingo en el mismo lugar de la masacre, familiares y supervivientes celebrarán una ceremonia conmemorativa.